Música Alguien me comentó que es un pedo con cuerpo de aire y corazón de viento el pedo es un alma en pena que a veces sopla que a veces truena es como el aire que se desliza con mucha fuerza el pedo es imponente pues se lo tira toda la gente en este mundo un pedo es vida porque hasta el papa bien se los tira también los pedos son educados pues se los echan los licenciados cuando los pedos no son sonoros dejan un sello como el haz de oros y si los pedos suenan poquito por el pujido sale caldito porque los pedos tienen diferentes olores si no pregúntaselo a los doctores hay pedos gordos, hay pedos flacos según el diámetro que tenga el taco los hay muy tristes los hay risueños según el gusto que tenga el dueño amiga si algún día un pedo toca tu puerta no se la cierres déjala me Gracias por ver el video.